... Si usted ve, estamos hablando de un proyecto de 3.200 millones, vamos a rebondearlo, hay 3.200 millones de dólares, porque todavía no se ha terminado el proyecto, todavía sigue el escalamiento de lo que... Expertos que trabajan con nosotros nos han dicho, mira, hasta un 10% pudiera ser un número razonable, 350 millones de dólares, pudiera ser un... Lo que al final debiera costar esta obra pudiera ser por algunas cosas que ni tanto la ACP ni el contratista pudo haber tenido claro en el momento que se sometió a la propuesta de precio. Pero estamos hablando que estamos fuera de escala, estamos totalmente fuera de escala, señores. Estamos hablando de 5 a 10%, un salto a un 50% de la obra. Oye, ¿quién se equivoca por 50% de la obra? ¿Así no lo hiciste en que se llegó a hablar con ustedes y que se había llegado a un supuesto acuerdo? No hay ningún acuerdo que no sea... Y que el 27 de diciembre vino el presidente. Nosotros nos comprometemos, olvídense con los de afuera, con los panameños, que nosotros vamos a terminar esta obra, que el tiempo va a ser mayor si en caso de... Cada día que la obra se para es un día más que va a tomar, pero esto se va a terminar. Lo que queda por delante es menos de lo que está atrás. O sea, nosotros ya llevamos tres cuartas partes del camino recorrido. Nosotros hemos terminado todos los dragados, lo único que queda es un poquito de dragado que lo estamos haciendo nosotros. Parte de lo que queda por hacer ahora mismo es justamente en el proyecto de las esclusas. Es dragado también. Y quién más sabe de dragado aquí en el canal de Panamá sino el canal de Panamá. Señores, por favor, nosotros terminamos la obra. Muchas gracias, mosachos. Muchas gracias. Se lo va a hacer una gira mañana para... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un montón de fallas más y multifalla de la propia estabasión del canal, como se había previsto, tanto por nosotros como por ACP. Pues es el acúmulo de muchas circunstancias. Las dos principales son las diferentes condiciones geológicas encontradas versus las que podíamos adivinar con la información que teníamos en el proceso de licitación. Incluso han sido nuevas para el propio ACP, que preveía que el 96% de la roca que sacábamos del canal iba a ser aprovechable para la construcción, para hacer el agregado del concreto. Y esa no ha sido la realidad. Ha sido prácticamente no se ha podido usar o en muy poca cantidad. Además del retraso en la aprobación de las mezclas. Esos son los dos principales problemas, entre otros. Es que, además, esos dos acarrean un montón de problemas secundarios. Efectuados por ACP y sus asesores durante más de siete años. Nosotros pensamos que ya le hemos justificado el sobrecosto. O sea, son diferentes puntos de vista sobre una misma realidad, ¿no? Nosotros pensamos que ya se lo hemos justificado. Incluso lo han auditado y ellos son conscientes de que tenemos ese sobrecosto, ¿no? Al final, pues no lo sé. O sea, yo creo que estamos todavía en una fase en la que podemos llegar a acuerdos. O sea, yo creo que estamos en una fase en la que podemos llegar a acuerdos.